El ministro de Economía, Antonio Hermán González, comparó desde Washington la aceptación de la Carta de Intención con un certificado de buena conducta extendido por el Fondo Monetario Internacional que demuestra que nuestro programa económico tiene solidez y que le permite a la Argentina perfilarse para una segunda etapa cuyo eje fundamental es el crecimiento. En relación con la inclusión de la Argentina en el Plan Brady, el titular de la cartera económica señaló que esas son opiniones muy importantes de algunos observadores, pero no indican cuál será nuestra estrategia final. En ese sentido explicó que los observadores están diciendo que la negociación de nuestra deuda externa puede comenzar prontamente, dentro del marco del llamado Plan Brady, pero que todavía esa no es nuestra posición. La negociación de la deuda, agregó, va a ser motivo de un análisis y de una estrategia que vamos a discutir muy profundamente en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.